Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En cuánto tiempo desea llegar a una conclusión de esta revisión? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.